¿Cómo termina la gestión? Bueno, nosotros la verdad que terminamos muy bien, con muchas obras. El próximo martes estamos inaugurando la obra del Pío Federal, que va a ser una obra emblemática para el desarrollo turístico de Quirogasta, porque de ahí se va a brindar información turística, se va a generar toda una movida interesante en la puerta de entrada al departamento de Quirogasta, que es Copacabana. Y bueno, nos hubiese gustado terminar sin ningún tipo de discriminación por parte de la provincia, que nos negó la continuidad de la obra del pavimento, donde el municipio puso todos los recursos, y la provincia lo único que ponía era el personal especializado de realidad. También nos negó la entrega del Fondo de Desarrollo Regional Municipal, ejercicio 2015, que nos pertenecía legítimamente a los intendentes. Estamos ejerciendo nuestro periodo de gobierno este año, que nos dio por terminado clausurado los aportes extras mensuales que tenía Quirogasta, que eran 160.000 pesos, 123 pesos. Y bueno, y por otro lado intentó paralizar la obra del Pío Federal, que nosotros no la paralizamos porque la verdad es que el municipio es autónomo, y es una obra que se hace con fondos propios. Así que decidimos darle continuidad en el marco del uso de esa autonomía que tiene encontrada por la Constitución Nacional del Provincial, todo el municipio máximo destino gasta, que tiene carta orgánica. No, nosotros en realidad en el periodo que yo fui intendente se jubilaron más de 120 personas y pasamos a plantas 140 nada más, que eran las personas que estaban becadas de hacía 3 o 4 años, y como todo el mundo sabe, una persona que tiene una beca de más de un año ya adquiere derecho laboral. Y me extraña mucho la postura de Noblega porque en realidad durante la campaña planteó con mucha firmeza y mucha claridad de que iba a poner freno definitivamente al éxodo que tiene Quirogasta de jóvenes hacia la Patagonia y el uso del trabajo. Y nosotros, él prometió generar fuentes de trabajo en el propio municipio y afuera de él, así que no es algo que esté lejos de la propuesta que él hizo en la campaña. ¿Pero me pregunta la economía del municipio, puede hacer frente a esta nueva decisión de esa? Sí, el municipio puede hacer frente porque ya venía pagando un contrato de beca, la coparticipación ha ido creciendo en los últimos tiempos, y por otro lado hay que recordar que discrecionalmente el gobierno de la provincia, aquellos gobiernos municipales que tienen una buena relación con la gobernadora, la gobernadora nos ayuda y nos ayuda con aportes gestos. Lo que sucede con, por ejemplo, Comam, que es decir, que es funcionante de aportes gestos, que igual el municipio ha tenido la ayuda, y algunos otros municipios también. ¿Estas designaciones necesitan la aprobación del Consejo del Liberante? No, para nada. El municipio puede realizar sus designaciones en base a lo que decía yo. Por un lado, la cantidad de personas que ya tenían, el tiempo que tenían becado, y por otro, la necesidad del funcionamiento que necesita el municipio de Ciudad. Yo creo que es la transición a donde menos gente se ha designado y a donde mayor cantidad de gente se ha fundado. ¿Quién le ha quedado por hacer? No, por supuesto que siempre quedan muchas cosas. Yo aspiro a que la provincia de Catamarca tenga políticas generadoras de empleo para que no estemos siempre en esta discusión si entra gente o no entra gente al Estado. Evidentemente, lo que está fracasando acá, por eso es un tema que hay que analizarlo a fondo, es que no hay, hoy por hoy, en la provincia de Catamarca, generación de empleo continuo. Es decir, no hay políticas que se activen en el aparato productivo industrial, agrícola, ganadero, ni mucho menos turístico. Eso es lo que necesita Catamarca. Siempre, permanentemente, estamos discutiendo si entra gente al Estado, producto del fracaso de esas políticas. ¿Ahora qué pregunta el aumento salarial habría otorgado? ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros nos dimos un aumento, porque está vinculado a una paritaria que se abrió en el mes de mayo, dimos mil pesos, teníamos que dar 300 en octubre y teníamos que dar un aumento en noviembre. Esa era la acta firmada en el mes de mayo. Independientemente de si yo ganaba o perdía la elección, el mismo ese aumento se tenía que dar. Así que, en el marco de ese aumento, llega únicamente al salario mínimo de un tal inmóvil, que se paga en la Argentina desde 6.070, llega a 6.200 y la verdad que yo creo que, como el intendente electo planteó en la campaña, que iba a equiparar los sueldos de la provincia, el municipio de Tribunal de Colombia, seguramente va a dar otro aumento en el mes de marzo, cuando llegue a realidad esa promesa de campaña. ¿Cómo está la acta? 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 Gracias por ver el video.